Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lerden Capacitaciones y bienvenidos a esta sexta clase de este curso de Excel desde cero. En esta oportunidad vamos a ver todos los procedimientos y todos los trucos para poder ingresar fechas dentro de una hoja de Excel y cómo crear series automáticas con diferentes opciones. Para ingresar una fecha hay siempre que tener en cuenta el formato de la misma según la configuración regional que tenga mi sistema. Digo esto porque esta configuración regional varía de un lugar a otro del planeta. Hay lugares en el que primero se escribe el mes, luego el día, luego el año. Hay otros por ejemplo Latinoamérica en el que se escribe primero el día, luego el mes, luego el año. Hay otros formatos en el que primero se escribe el año, luego el mes, luego el día. Eso depende de la configuración de tu sistema. Por ejemplo si yo escribo aquí la fecha 25 de mayo del año 2022 y primero escribo el mes, luego el día y luego el año. Fíjate lo que va a pasar, le doy enter y la fecha se va a quedar pegada a la izquierda. Para Excel las fechas son como números con un formato diferente. Entonces las fechas siempre tendrían que pegarse hacia la derecha. Eso significa que el programa no está reconociendo este dato como una fecha, sino lo está reconociendo como un texto. Porque en mi computadora la configuración de los datos es primero el día, luego el mes, luego el año. Entonces acá me está diciendo por ejemplo el 25 no es un mes porque el año tiene sólo 12 meses. En cambio si lo escribo de esta manera, la manera correcta 25 de mayo del año 2022, ya se genera la fecha tal como debe ser. Inclusive no hay necesidad de escribir todo el año, yo puedo escribir 25, 5, 22 y automáticamente va a llenar toda la fecha. Ahora si yo escribo solamente el día y el mes, por ejemplo 6 de julio y no pongo el año, presiono enter, el formato automáticamente cambia. Me pone 6-jul, o sea me pone el día, un guión y el mes abreviado, en texto abreviado. El año ya el programa supone de que te refieres al año actual. Entonces si tú regresas a la celda, acá en la barra de fórmulas vas a ver que figura la fecha completa en su formato básico, 6 de julio del año 2022. Siempre que escribamos fechas hay que estar pendientes de lo que diga la barra de fórmulas, ya que en la hoja yo estas fechas las puedo mostrar en diversos formatos. Eso lo vamos a ver en capítulos posteriores del curso, cuando entremos a ver formatos de números, formatos de fecha, te voy a enseñar de qué manera cambiarle el formato a las fechas. Pero siempre desde ahora tienes que acostumbrarte a que lo que dice la barra de fórmulas es la forma en que está escrita la fecha o el dato dentro de la celda. No la forma como se muestra en la celda, sino como se muestra en la barra de fórmulas. Bien, aquí en la celda B1 voy a escribir una fecha que es el 15 de febrero del año 22 también. Bien, presiono Enter y aquí si yo regreso a la celda y hago una serie hacia abajo, digamos hasta la fila número 20, me va a generar una secuencia de fechas que van a avanzar de día en día. Acá el sistema sabe que el mes de febrero del año 2022 tiene sólo 28 días, o sea no me pone 29 de febrero ni mucho menos 30 de febrero. Acá cuando generas serie de fechas no tienes que preocuparte de que el sistema te arroje una fecha que no es válida. Siempre te va a arrojar fechas válidas porque todo está calendarizado, entonces no hay problema de que te vaya a votar una fecha que no existe. Inclusive si yo escribo aquí por ejemplo 31 de noviembre del año 22, la fecha va a quedar pegada a la izquierda, significa que esto para Excel no es una fecha porque noviembre tiene sólo 30 días. Entonces solamente te va a aceptar como fechas aquellos días que sí existan. Ahora si tú quieres crear una secuencia de fechas que avance no de día en día sino de un tramo en un tramo o que retroceda porque también puedes crear una secuencia descendente. Por ejemplo voy a escribir acá 20 de abril del año 22 y aquí voy a escribir 23 también de abril del mismo año. Acá selecciono los dos datos igual como hacíamos con las series de números, le doy doble clic en la esquina y me va a generar una serie que va a ir avanzando cada tres días, 23, 26, 29, 2 de mayo, 5, 8, 11, 14, etc. Va avanzando de tres días en tres días. Si tú quieres generar una serie de fechas que muestre por ejemplo el primero de cada mes, pones el primer día, primero de marzo por ejemplo del año 22 y luego pones el segundo día de la serie, primero de abril del año 22, selecciona los dos datos y genera la serie, acá te va a votar una serie del primer día de cada mes, sin importar si el mes tiene 30, 31, 28, 29 días, no importa te va a votar el primero de cada mes. El problema va a entender claramente que quieres una serie con el primer día de cada mes lo mismo sucede con el último día del mes, por ejemplo si yo le pongo acá 31 de diciembre del año 21 y luego en la siguiente le pongo 31 de enero del año 22 me va a generar una serie con todos los últimos días de cada mes, mira acá le doy doble clic en la esquina y acá vota 28 de febrero, porque 28 de febrero es su último día, 31 de marzo, 30 de abril, porque abril solo tiene 30 días y así va a jalar solamente el último día de cada mes en forma automática, ya no tienes necesidad de estar escribiendo fecha por fecha, tienes que aprovechar estas funcionalidades del programa para poder ahorrar tiempo y hacer tu trabajo en forma más eficiente. Igual si yo pongo por ejemplo el primero de enero del año 22 y luego le pongo primero de enero del año 23, selecciono y hago serie, me va a votar el primero de enero de cada año sin importar si el año es vicies o si el año tiene 365 o 376 días, no importa igual me va a votar el primero de enero de cada año, el programa entiende perfectamente lo que quiero cuando ingreso las dos primeras fechas. Muy bien, hasta aquí llego con esta clase espero que te haya resultado interesante, si es así como siempre te pido que por favor me dejes un like es muy importante que le des like al video, de verdad, es sumamente importante y también como siempre reitero mi invitación a que puedas compartir este curso con otras personas que tú sabes que quieren aprender Excel desde cero, esta es la gran oportunidad que tienen para poder aprender a manejar este programa. Si aún no te has suscrito al canal de Learn and Capacitaciones dale click al botón de suscribirse y luego clica en la campanita para que siempre estés notificado cada vez que suba una nueva clase de este curso o de cualquier otro curso y como siempre te pido que me dejes un comentario diciéndome qué te pareció esta clase sin nada más que decir como siempre agradezco tu atención y nos vemos en la próxima clase, gracias